¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video con Lega Larza. Pues sí, chicos, les cuento que hoy estamos haciendo Flirtes de Medellín, Colombia Moda 2018. Y bueno, les cuento que les voy a contar todo sobre mi experiencia en Colombia Moda, lo que vamos a vivir. Ustedes saben que me encanta llevarlo siempre a los periodos de moda. Bueno, por acá van a estar conmigo, conociendo muchas marcas muy lindas, talento colombiano. Y bueno, ¡Nos vemos! Sí, ¡Más bien! ¡Más bien! Hola, ¿con pronto? Bueno, ahorita vamos a una pasarela que ya les voy a contar cuáles. Espérate, no sé cuáles. ¡Ah, ya hay una! ¡Es nada que hay bol! Estamos en el día 2 de Colombia Moda y nos encontramos en la pasarela de J Balvin. Va a estar demasiado colorida, muy cool, muy vibrante y bueno, pues espero que les guste. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos, hago música que entretiene. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, hago música que entretiene. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Hola, hola chicos, estamos en el último día de Colombia Moda y estamos en un taller con la aplicación Pinterest. Estamos de creativos hoy, ¿sí? ¿Cómo se están dando cuenta? No tengo poca, está, está heavy. Bueno y acá nos encontramos con Natalya, Natalya nos va a contar un poquito de lo que estamos haciendo hoy. Bueno, venimos a contarles un poco de qué es Pinterest, enseñarles cómo usar la plataforma con creadores contenidos y luego hacemos un tutorial de previsión de camisetas formalizadas. ¿Qué tal con creadores? ¿Qué tal con creadores? ¿Cómo se están dando cuenta? Gracias por ver el video.